La EPS ha argumentado dificultades para garantizar la atención a los usuarios en varias regiones del país. En Urrao, por ejemplo, donde hay al menos 1.900 usuarios, ya no seguirá prestando el servicio. Este año, a través de la resolución 2149, la Superintendencia Nacional de Salud autoriza efectivamente a Comeba para retirarse de 223 municipios, incluidos 35 en Antioquia, donde aparece Urrao. Se va de los municipios y la idea es que las personas se trasladen a las EPS que quedan en cada municipio. En nuestro caso sería nueva EPS, que es la que viene hace rato funcionando con nosotros, o la última que llega que se llama Medimax. Después de 90 días, es decir, en diciembre, los usuarios podrán elegirse permanecen en la EPS asignada o si desean afiliarse a otra que tenga cobertura en su municipio, en este caso con factibilidad la nueva EPS o Medimax. Comeba es la EPS del régimen contributivo que más afiliados tiene en el municipio y, aparte de eso, es la EPS que tiene la deuda más grande con la ESE Hospital, digamos que el atraso de más de un año. Eso hace que la EPS se vaya al municipio y nos quede viendo una suma de 800, de aquí a eso alrededor de 900 millones de pesos. Esas sumas entran a conciliar con las EPS y ellas son las que determinan en qué plazo nos los pueden pagar. Es un tema que nos afecta a nosotros muchísimo la caja, pero por el cual nosotros nunca hemos dejado de prestar el servicio a los afiliados a Comeba. Después de 90 días, es decir, en diciembre, los usuarios podrán elegir si permanecen en la EPS asignada o si desean afiliarse a otra que tenga cobertura en el municipio, en este caso con factibilidad la nueva EPS o Medimax. Gracias.